qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero mostrarles lo que va a hacer o mejor dicho lo que es la nueva actualización de hiper spin que tenemos para este mes de noviembre y que bueno desde hace ya desde hace un mes de exactamente el 30 de octubre ya nuestros usuarios vip es decir los suscriptores que apoyan nuestro trabajo en youtube pues disfrutan con un mes de anticipación ir en colección volumen 1 ir en colección volumen 2 y por supuesto ir en colección volumen 3 son los que conforman esta nueva actualización gratuita para todos nuestros compradores de hiper spin entonces vamos a comenzar con el volumen 1 perdón por acá ok ir en colección volumen 1 estos son juegos de máquinas recreativas que pusimos a trabajar exactamente con el emulador mame fordroid porque no hay mucha compatibilidad con retroarch en algunos juegos y de verdad nos pareció mejor opción mame fordroid además que es un emulador totalmente gratuito y que tiene para emular casi todos los juegos de las salas recreativas de diferentes sistemas entonces aquí tenemos el volumen uno vamos a ver por acá tenemos diferentes juegos por ejemplo aquí miren tenemos el space invader que bueno es un juego clásico que no puede faltar en ningún lado entonces miren aquí comienza con mame fordroid y con el botón de la palanca izquierda es decir l3 metemos el crédito y con r3 el botón de la palanca derecha es estar en mame fordroid para iniciar estos juegos de sala recreativa quiero mostrarles acá a ver si se ve ahí que me estoy moviendo pero ya va que me mataron para que vean que me estoy moviendo con el mando ok miren con la palanca y también puedo hacerlo con la cruz ok miren perfectamente y disparo con b vamos a ir matando aquí a todos estos marcianos esto es un clásico como les digo que no puede faltar en ningún sistema y menos el envidia chill este juego también puede jugarse de dos jugadores así que pueden hacerlo con un amigo perdí la navecita de atrás pero bueno vamos a probar otro juego es importante que cierren el emulador con doble home deslizan hacia abajo cierran y vuelven a hiper spin esto hay que hacerlo con todos los emuladores cuando estén usando hiper spin para no dejar el emulador abierto y cuando queramos ir a otro juego el este no vaya a iniciar entonces bueno vamos a seguir probando por acá tenemos sky sky shooter ok ir en colección tiene más que todos shooters en su en su categoría como podemos ver acá tenemos también otro shooter que se llama panther tenemos rec alert tenemos por acá la segunda guerra mundial aquí tenemos uno de deporte por lo menos ok tenemos motor race vamos a probar este motor race a ver qué tal yo estoy usando como de costumbre el mando 2015 de la envidia chile entonces miren otra vez l3 un crédito y con r3 estar así de fácil y como les digo no lo pusimos a trabajar con retroarge porque con más mejor no van casi todos los juegos y bueno es mucho más más ventajoso porque hay más compatibilidad con los juegos miren aquí con la palanca ahí ya va este parece rock fighter ok miren ok perfectamente pero qué malo soy en este juego ya va acelera con b frena con a pero esto es para que vean que los juegos funcionan perfectamente y claro ir en colección son juegos como más antiguos ya vamos a ver lo que es el ir en colección 2 que viene siendo como una generación más arriba es decir vamos a tener un juego con mejores gráficos y después el volumen 3 que está brutal y les voy a enseñar un juego que de verdad vale muchísimo la pena del volumen 3 que nos recomendó en un directo el amigo tony del canal vrc o pp vr co ok entonces bueno cerramos aquí doblejón deslizamos hacia abajo le damos a volvemos a hyper spin y bueno señores esto es el volumen 1 de ir en colección esta actualización va a estar disponible el día 30 de noviembre del 2021 es decir en apenas unos días para todos nuestros fieles compradores para todos nuestros usuarios que hayan comprado el paquete de hyper spin sin ningún problema si eres usuario vip pues ya lo estás disfrutando desde hace un mes así que y siempre les digo que los usuarios vip van a poder siempre disfrutar con un mes de anticipación de las novedades de hyper spin y además que van a tener muchísimas ventajas porque incluyen beneficios los cuales puedes consultar si estás interesado en hacerte un serios usuarios vip puedes consultar en la descripción de cada uno de nuestros vídeos y vas a tener también el enlace directamente para hacerte usuarios vip vamos con el volumen número 2 de ir en colección de nuestro paquete de hiper spin le damos acá entramos y por acá miren ya son juegos más elaborados de hecho de battle rock se parece justamente que estaba probando ahorita no sé si es la secuela me imagino que sí porque es muy parecido tenemos por acá horizon de 1985 miren los gráficos o sea se ve muchísimo mejor vamos con kung fu master de 1984 kung fu master es un clásico no conozco a nadie que no haya jugado el kung fu master al día de hoy así que vamos a iniciar el volumen 2 con kung fu master recuerden que para iniciar en mameford droid tienen que sea en la cruceta o en la palanca dar izquierda y derecha para que pueda comenzar ok entonces un crédito le damos estar acuérdense que crédito con l3 y estar con r3 nunca olvidar eso en mameford droid el mando ya viene mapeado en mameford droid cuando es el mando de la envidia si usan un mando externo como hemos tenido usuarios que usan el mando de playstation 5 o xbox series pues ya ahí toca mapear manual ir a las configuraciones de mameford droid y por supuesto hacer el mapeo pero bien perfectamente este juego a mí me gustaba mucho miren atrás adelante hay ahí ya va qué pasó me agarraron ok les muestra que miren adelante atrás adelante a que me volvieron a agarrar no estaba no estaba viendo la pantalla ok aquí con b tira patadas con a tira puño podemos saltar hacia arriba ok adelante atrás y bueno vamos con otra con otro juego del volumen 2 porque yo pienso que probar dos juegos de cada volumen sería lo ideal ok entonces aquí tenemos el kung fu master vamos a ver tenemos lo de runner hay dos versiones de lo de runner acá como pueden ver esta vendría siendo la original este juego lo jugué mucho en nes es tremendo juego pero vamos a pasar vamos a miren hay tres versiones de lo de runner aquí está la tercera que vendría siendo el 4 bueno me entero no sabía vamos a ver qué otro juego podemos probar a ver aire duele ok vamos a probar este a ver qué tal está a mí me gustan mucho los juegos de shooter de verdad son increíbles y en ir en colección hay uno en volumen 3 como les dije que nos recomendó tony que ya van a ver ok metemos un crédito también se puede jugar de dos jugadores que es lo habitual en estos sistemas recreativos de verdad la mayoría tienen para jugar con un compañero al lado y bueno miren perfectamente puedo controlar tanto con la palanca como con la cruceta perfectamente y este es un sistema que nos habían pedido mucho nosotros estamos trabajando en la categoría 1 es decir en el volumen 1 y en el volumen 2 pero no íbamos a hacer como un recopilatorio pero después dijimos no vamos a diferenciarlo porque vimos que había más compatibilidad en mames fordroid y podríamos incluir más juegos entonces dijimos bueno vamos a que vamos a hacer las tres categorías volumen 1 volumen 2 y por supuesto volumen 3 algo que siempre comento y lo mejor de la envidia chill es poder jugar a todos estos clásicos en consola de tv es decir en consola de sobremesa consola de televisión porque considero que los celulares no son muy buenos para emular así sean muy potentes tenemos además las prestaciones de una buena señal de imagen ya que el aquí de chill tiene su cuarto hdmi nativo la salida es limpia y además que también tenemos los mandos que no tienen input lag o retraso en respuesta entonces bueno vamos a cambiar acá ahora sí nos vamos al volumen 3 vamos al volumen 3 de ir en colección para ver acá le damos atrás ok y vamos al perdón vamos al volumen 3 ir en colección volumen 3 aquí les voy a mostrar también dos juegos y uno de ellos va a ser el que nos ha recomendado el amigo todo y vamos a probar este me llama mucho la atención pero quiero ir mostrándole para que vean más o menos los juegos que hay y que son juegos ya más elaborados ya tienen más gráficos miren ya esta es otra generación más arriba de iren ok miren tenemos aquí este es el juego que nos recomendó tony ya que estamos aquí vamos a ponerlo vamos a ponerlo porque de verdad es demasiado espectacular este juego me gustó muchísimo tanto en banda sonora gameplay gráficos sea una cosa totalmente loca es increíble el juego y además que está lleno de mucha adrenalina miren vamos a poner los créditos con l3 no lo olviden botón de la palanca izquierda ok y vamos a darle estar metidos créditos por si acaso hay juegos que inician con dos créditos pero este inicia con uno también ya van a ver los gráficos de este juego de verdad es increíble a mí me ha gustado muchísimo miren aquí comienza ok ok ahora si comenzamos a la acción miren disparamos con p miren 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 aquí abajo arriba abajo adelante atrás a mí me gusta mostrarles esto para que vean que no es ninguna grabación ni nada que el juego va perfectamente y que yo por supuesto estoy jugando aquí podemos tirar hacia abajo las bombas reventamos la mina pero con suicidio y podemos subir y ir a la superficie y también miren disparar siempre podemos disparar arriba y abajo ok miren es una cosa loca este juego y si yo disparo hacia arriba y hacia abajo como pueden ver por lo menos hacia arriba no salen las balas estos son power of ok pero si yo salgo a la superficie completamente puedo matar a los helicópteros entonces hay que estar pendiente arriba abajo adelante y a veces atrás también es increíble este juego es una acción es muy divertido y engancha como no tienen idea miren esto miren esto ay dios mío ya va a dispara abajo también disparo arriba para reventar uy dios mío guantos cuánto peligro miren 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 es demasiado bueno la precisión del control también es espectacular y bueno como digo nada como jugar estos clásicos en todo el esplendor del televisor no sé no me gusta mucho emular en teléfono nunca me gustó de hecho cuando tenía el black char sufría con los juegos de game que porque son juegos de sobremesa que no quedan bien en pantallas chicas ni siquiera el way race lo disfrutaba tanto ok continuo bueno para no perder mucho tiempo cierro acá y vamos a ver otro del volumen 3 este juego es que además no quiero durar mucho porque este juego a mí me engancha de verdad me engancha y me puedo quedar ahí todo el día mira lethal thunder lethal thunder un shooter también en vertical bastante increíble vamos a ver qué más hay por aquí vamos a bajar acá ninja baseball este se ve bastante interesante también para jugar con un amigo son máquinas son juegos de máquinas recreativas que valen muchísimo la pena y disfrutar el recibe leo ok no sé que ya aquí hay tanto bueno que ya no sé qué probar iba a probar ese proteger bueno entonces no voy a seguir bajando para mostrarles los demás juegos que hay por ejemplo miren under cover cox son juegos de verdad para disfrutar con un amigo desde la vida chile invitamos un amigo miren tenemos aquí bomber man ok tenemos un clásico de bomber man vamos a saltar este porque hay cosas indebidas ahí ok bueno este se ve bueno play master vamos a probar este a ver qué tal ok ya iniciamos con mame for draw y control de la envidia shield detectado y este es el último juego para este vídeo para no alargarlo tanto pero les hago el resumen señores nuestros usuarios vip están disfrutando de esta nueva actualización desde el día 30 de octubre y los demás usuarios regulares la van a poder disfrutar desde el día 30 de este mes es decir en unos días va a estar disponible en la actualización entonces miren arnold arnold sostenegger no me gusta más gente es como más ágil no sé ok ok stage one vamos a ver qué tal vamos a ver creo que dice asalto en la fortaleza de arena hay creo que es asalto ok ven otro juego para disfrutar increíblemente juegos de máquinas recreativas que a mí de verdad me gustan muchísimo aparte que los juegos de máquinas recreativas son miles cientos de miles nada más en mami hay más de cinco mil juegos imagínense es una locura yo no llegué a conocer tanto juego en las salas recreativas es increíble ahorita con la ventaja de los emuladores y de hiper spin y de la envidia shield lo que nosotros podemos llegar a conocer al día de hoy y no sólo conocer lo que podemos llegar a disfrutar porque imagínate yo por lo menos veo este juego yo nunca lo llegué a ver en su época que digo guau o sea qué cosa más buena y ya va ok salta con a y ataca con b pero bueno vamos a ver acá para terminar ya ok les voy a dar un dato final un pequeño dato ahí un extra en este vídeo para mejorar la calidad gráfica de mameford droid porque él tiene como un filtro ahí que lo hace ver como suavizado no entonces miren yo les voy a enseñar acá ustedes dentro de mameford droid presionan estar van a settings van a emulation y desactivan esta opción que dice auto auto switch resolution la desactivan y ahora van a ver la diferencia que hay miren ahora los juegos se ven nítidos nítidos así es que me gusta que se vean resaltan un poquito más los píxeles pero de ahí tocaría aplicar un filtro skyline o crt pero de verdad me gusta que se vean nítidos miren como se ven las letras ahora de verdad me encanta y es una opción que solamente desactivan una vez y ya la tienes activa para todos los juegos en mameford droid así que bueno amigos yo por ahora me despido sin antes invitarnos a que se suscriban al canal se o no lo han hecho recuerden apoyar con un buen y poderoso like recuerden también compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad